Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Maldonado Rosas y actualmente soy alumno del programa de la maestría en ciencias con especialidad en biotecnología. Y mi proyecto se enfoca principalmente a la impresión 3D de alimentos, con enfoques a la printabilidad, que sería la calidad de impresión de los productos, con reología, que sería análisis independiente del comportamiento de la materia, de las formulaciones que estamos utilizando para esta impresión 3D, de tal manera que estas dos herramientas se relacionen y podamos diseñar enfoques nuevos o estrategias nuevas que nos ayuden a modificar las estructuras, las propiedades estructurales de estas formulaciones para así diseñar productos novedosos o mejorados que puedan satisfacer las necesidades nutricionales de una población objetivo, al mismo tiempo que mejoramos esa calidad de impresión, productos más definidos, figuras más complejas, etc. Y así mejorar este enfoque de la impresión 3D que principalmente solo se enfoca a imprimir chocolates, figuras azucaradas, pero que incluso podrían estar un poco mejor definidas, pero que su calidad nutricional no es la mejor. Y bueno, para eso mi asesora de tesis, la doctora Viridiana Alejandra Cortigosa, me está apoyando y buscamos mejor este proceso de alimentos. Muchas gracias.